Vamos a ver, ¿no se me queda qué? ¿Has dicho? ¿Que no se te queda? ¿Has dicho o qué? Es que no te lo has estudiado, no es que no se te quede. No te lo has estudiado. ¿Te lo has estudiado? Entonces, no se te puede quedar. Las cosas no es que las explique en la pizarra y vayan volando y se metan en tu cerebro. Te las tienes que meter tú a ti mismo, en el cerebro. ¿Cómo? Estudiar, ¿no? Tres reglas tan simples como estas, te las puedes meter en el cerebro en cinco minutos. Entonces, ¿tú crees que necesitas que yo te lo explique, no? Mentira. Imagínate que a la vez que se te olvidara algo, te lo tuvieran que explicar. No. Entonces, te lo tienes que aprender. Aprender. Viene de aprender. Que es coger. Lo tienes que coger tú. No va a venir y se te va a meter en la cabeza. Te lo aseguro. Está claro, si te tiras cuatro días borrasera por ahí, Es que no me entra. No, no es que no me entre. Es que me he tirado cuatro días borrasera. Bueno. ¿Cuánto es esto? Aplicando la primera fórmula, que es el cuadrado de la suma, sería cuadrado del primero. El primero es x, x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, el segundo es 2, 2 al cuadrado que es 4, Más el doble del primero, que es x, por el segundo, que es 2. Voy a ponerlo aquí sin desarrollo. ¿Vale? Para que veas que se parece a la fórmula. Y eso es x al cuadrado, más 4, más 4x. ¿Vale? x menos 2 al cuadrado es, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Eso sería, x cuadrado, más 4, menos 4x. ¿Ok? Y ahora, suma por diferencia es cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. Esto sería, x cuadrado, menos 2 al cuadrado, que es 4. Yo salía de clase con don Joaquín, que era el profe que tenía, me lo explicaba, y yo ya salía de clase sabiéndomelo. No tenía que esperar a llegar a mi casa para aprendérmelo, porque estaba concentrado e intentaba memorizarlo. Que luego se me olvidaba. No, porque me mandaba ejercicio y ya está. Y lo repasaba. Pero yo intentaba... Hombre... Hombre...